A un año y tres meses del inicio de las obras de la doble vía Sucre y Amparáez, tiene un avance físico del 32% en dos meses. La empresa Chinachec concluirá con el vaciado del pavimento rígido en el tramo cruce Alcantarí y Amparáez, informó el gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras. Vamos avanzando con pasos grandes en lo que es el avance de la doble vía Sucre y Amparáez. Tenemos a la fecha un 32% de avance físico, estamos con nuestro módulo principal que es el pavimento rígido en el sector de Alcantarí y lo que va hacia el sector de Amparáez. Estamos a las puertas de que nos llegue una segunda pavimentadora, nos tiene que llegar a fines de este mes y ya va a estar trabajando y funcionando a partir de la primera quincena de septiembre. Entonces podría decirse que a partir de septiembre vamos a duplicar el avance que tenemos a la fecha. Nosotros a la fecha hacíamos pavimento rígido entre 200 a 300 metros lineales pasando un día y esperamos duplicar ese avance con la incorporación de la nueva pavimentadora y así tener un mejor avance para toda la doble vía Sucre y Amparáez. Tenemos pavimentados casi 3 kilómetros ya en un ancho de 4.5 metros de ancho, pero esperamos que con todos los avances que tenemos, la fecha de entrega es en febrero de 2025, esperamos entregarlo en diciembre de 2024. La doble vía abarca 25.82 kilómetros de cinta asfáltica y demandará un presupuesto total de más de 646 millones de bolivianos.